... ... ... ... ... ... ... La mancha está recortando el corredor de Fundación Contador. La mancha está recortando el corredor de Fundación Contador. Ahí está ya Antonio Jesús Soto, el corredor del Telcón, el equipo navarro, que va a recibir ese mayor de la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, entrega el alma mater, Antonio Gómez de Moral. Ahí está afectando la entrega de ese mayor como rey de la montaña tras esta primera etapa de la Challenge Vuelta a Sevilla. Felicidades, enhorabuena. Y ese gazpacho sol frío, Antonio, Antonio. El gazpacho andaluz, que se va para Navarra. Que disfruten del sabor del auténtico gazpacho casero, el gazpacho de nuestra tierra, el gazpacho sol frío. Enhorabuena, felicidades. Ahí tenemos el rey de la montaña en el día de hoy, el corredor del equipo Telcón, Antonio Jesús Soto. Felicidades. A continuación vamos con la clasificación de la meta volante, que va a entregar Joaquín Cueva, director general de Porinter, al líder de la clasificación de la meta volante. De nuevo recibimos a otro corredor del Telcón, en este caso manchego Alberto Jesús Ruiz. Ahí está Joaquín Cueva, en compañía de Antonio Gómez del Moral, para efectuar ese mayor rojo de Cruzcampo, como líder en la clasificación de la meta volante. Director general de Porinter, director general de la Vuelta a Andalucía, espectacular Vuelta a Andalucía, sí señor. Ahí está Alberto Jesús Ruiz, recibiendo ese mayor rojo de Cruzcampo, el manchego del equipo Navarro Telcón. Con ese trofeo, ese gazpacho sol frío y el aplauso fuerte para el líder de las metas volantes, enhorabuena Alberto Jesús Ruiz. Felicidades. A continuación vamos con la clasificación por equipos. Antonio Espejo, director gerente de Albulaga. La Albulaga, las camisas de diseño de moda, auténticas de verdad, con auténtica calidad. Camisas, la Albulaga viste al personal de la Challenge Vuelta a Sevilla. Pues Antonio Espejo es el encargado de entregar el trofeo en esta primera etapa, en esta clásica Santana de los Hermanas, al mejor equipo, la mejor escuadra, la que dirige uno de los grandes, mi querido Rafael Líaz Justo, a una potente escuadra que vamos a recibir ya. El Special Light, Alberto Contador, con Juan Camacho, Cristian Torres, Perry Molling, Miguel Ángel Alcaide, Miguel Ángel Ballesteros, Ángel Fuentes, y José Antonio García. Ahí está, el equipo, Special Light, Alberto Contador y Antonio Espejo, el forjante de camisas Albulaga, que era el encargado de entregar el trofeo. ¿Y dónde está Rafa, haciendo la foto? ¿Dónde está Rafa, Miguel Ángel Fuentes? Bueno, pues, a cualquiera de los miembros, ya sube, ya sube, Antonio, ya sube Rafa Líaz Justo. ¿Eh? El director del equipo, Special Light Fundación Alberto Contador, dejadle que pase un momentito, por favor. Ahí está ya. El director del equipo, Special Light Fundación Alberto Contador, Rafa Líaz Justo, que nos dio grandes días en la historia del ciclismo, con el equipo de la OVSA especialmente, Antonio Etrella Villal, el forjante de Rafa, enhorabuena, felicidades, y un aplauso fuerte a esta potente cuadra, Special Light Fundación Alberto Contador. ¡Felicidades, enhorabuena! Seguimos, vamos adelante ya con el podio. Tercer clasificado. Vamos a recibir al concejal delegado de participación ciudadana del Ayuntamiento de Dos Hermanas, que será el encargado de entregar los trofeos del podio, los tres mejores, pedazo, que invita a Antonio Gómez Belmorala, que le acompañe, y en principio, vamos con el tercer clasificado. ¡Vaya espectáculo de llegada! ¡Vaya espectáculo que hemos vivido aquí en Dos Hermanas! Tercer clasificado, el corredor del punto levante, Valencia Terra y Mar, ¡Juan José Martínez! Ahí está Juan José Martínez, vaya recta final de carrera que ha hecho, que cogía, que cogía, los dos sobres y camisa, ahí a punto ha estado, enhorabuena, felicidades, vaya espectáculo que ha ofrecido también, Juan José Martínez, el corredor del punto levante, Valencia Terra y Mar. Quédate ahí, Juanjo, porque vamos a ir completando el podio. Nos vamos con el segundo clasificado, parecía que ganaba, tenía la victoria ahí a su alcance, los siete últimos kilómetros, fue por delante con una ligera ventaja, fue rebasado por un tubular en línea de meta, ¡Javi Cantero! Ahí está el corredor del Bicicleta Rodríguez Extremadura, ¡Javi Cantero! Vamos completando el podio con el segundo clasificado, vaya espectáculo de sprint, lo brindamos, sí señor, Javi Cantero, parecía que tenía la victoria ahí en la mano, ha estado rozando el ardero. Quédate ahí, Javi, quédate ahí, quédanos ahí, Juan Antonio, quedamos ahí, porque vamos a recibir al vencedor de esta clásica Santana y dos hermanas, vencedor de la primera etapa de la Chave en Vuelta a Sevilla, vaya espectáculo en el corredor del Special Light, Fundación Alberto Contador, ¡Juan Camacho! ¡Enhorabuena, felicidades, ahí está el vencedor de esta clásica Santana y dos hermanas 2015, Juan Camacho, el corredor del Special Light, Fundación Alberto Contador, poneros Javi, por favor, y Juan Jesús Martínez, si sois tan amables, hacemos la foto con el podio, pero antes, antes pegó la entrega del gazpacho sol frío, el gazpacho auténtico que entrega Nono Gómez, ¿eh? El gazpacho casero hondaluz auténtico de verdad, venga, ahí la foto, la foto y el aplauso, vaya podio de lujo, vaya podio de categoría, vaya espectando lo que han brindado, sí señor, Juan Camacho, Javi Cantero, Juan José Martínez, esperamos un segundito, porque ahora tenemos la entrega de algo muy especial que va a hacer, se va a hacer cuál entrega una muñeca, se llama Roita, y va a hacer la entrega a Juan Camacho, tiene un regalo magnífico, un regalo precioso, bonito de verdad, ¿eh? Muy bien, pues a Roita va a entregar ese regalo, ese detalle, y un besito de tita marina de Portugal, también evidentemente un aplauso muy fuerte, enhorabuena, y ahora vamos ya, con el mayor de líder, tras esta primera etapa del achado, en vuelta a Sevilla, el mayor azul de Cajasón y de Polite, Cajasón y de Polite, mayor azul, que va a acentuar a Juan Antonio, el vocecal delegado de Participación Ciudadana, en compañía de Antonio Gómez del Moral, ese mayor, al líder tras esta primera etapa, y danos ahí un momentito, porque ahora ganemos, ahí está recibiendo ese mayor azul, de Fundación Cajasón y de Polite, como líder tras esta primera etapa, tras esta espectacular, Clásica Santana y dos hermanas, está mal herido de la caída del otro día, ¿dónde fue la caída? ¿El Zamora fue? Sí, el Zamora, no, ah, el Loiná, el Loiná, la Clásica en Béasay, enhorabuena, felicidades, ahí está el líder, Juan Camacho, ahí comenta, con todo un maestro, como Antonio Gómez del Moral, sí señor, felicidades, vamos a hacer esa foto, con el podio, de esta Clásica Santana y dos hermanas, ahí está, Juan Camacho, ahí está, Sammy Cantero, y Juan José Martínez, vamos a pedir la presencia también, de Antonio Jesús Oro, y de Jesús Alberto Ruiz, por favor, para hacer la foto de familia, con el...